Muy bien. Sí, buenas tardes. Estamos aquí iniciando la videoconferencia con un pequeño retraso, la de la presentación. Es una videoconferencia informativa sobre la línea de educación de adultos. Estamos con ustedes, la maestra Tere Partida Sarabia, María Teresa Partida Sarabia, que está a cargo de la materia de diagnóstico de la educación de adultos. Y desde Cualtos va a estar transmitiendo también la maestra Ogulia González Fernández, que ella está con las asignaturas de prácticas de la educación de adultos. Y evaluación de la educación de adultos. Bueno, aquí en este momento estoy yo con ustedes hablando, que soy Berenice Cárdenas Torres, y yo estoy con la materia de planeación de la educación de adultos. La idea es que tengan un panorama general de las cuatro asignaturas de la línea, para que puedan establecer la secuencia y la continuidad sin problema a la hora que lo están cursando. Entonces, vamos a hacer una pequeña presentación de toda la línea, después de las diferentes asignaturas, y bueno, después algunos comentarios de la forma de las actividades. Y tendremos como espacio para dudas, y al mismo tiempo pueden enviar por el chat, que está al fondo del portal, digo, al final de la hoja del portal, sus inquietudes, dudas, comentarios. Bueno, pues entonces vamos iniciando, paso a presentar entonces la línea de educación de adultos. Dice así, la educación de adultos ha sido una preocupación relativamente nueva, ya que fue en la década de los 60's que muchos países latinoamericanos empiezan a preocuparse por la educación de adultos. En el desarrollo de la educación de adultos, transitó de ser un fin a un medio para lograr la adecuación social del hombre y su profesionalización. Debido a la poca experiencia que se tiene en la formación de adultos, es necesario que existan profesionales que se especialicen en esta área de la educación. Es aquí donde están ustedes. En el plan de especialización en la educación de adultos, se tienen contempladas las materias de diagnóstico, planeación, prácticas y evaluación, en las que se deben desarrollar las actividades en torno a la elaboración de programas de erradicación del analfabetismo. Se trabaja en el planteamiento de soluciones a los problemas de retardo escolar, rendimiento educacional, ampliación y distribución de oportunidades educacionales orientados por los principios de democratización de la educación y universalización de la educación básica, extensión universitaria y desarrollo de alternativas no tradicionales de programas de educación de adultos. Desarrollo de programas educativos que fortalezcan los procesos comunitarios que impacten en la dimensión social, cultural, política y económica de los grupos sociales a los que se atreven. Como ven, es una amplia gama de atención que se puede dar desde la educación de adultos. Debido a que la educación de adultos se ha considerado como parte de la educación no formal, pues ha tenido un desarrollo más amplio en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y de las modalidades no convencionales. Tanto las empresas como las organizaciones de gobierno han desarrollado planes y programas que responden a las necesidades que se van presentando en la sociedad. Los campos de trabajo para los licenciados en educación en esta área están enfocados a la educación de adultos en diversos espacios y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, en el entorno urbano, suburbano y rural, en el desarrollo de las actividades mencionadas en el párrafo anterior y de manera general en la educación inicial, en el desarrollo comunitario por medio de la profesionalización de los sectores y grupos sociales, en la capacitación para el trabajo. Pues vamos entonces a presentar ya directamente la primera asignatura, que es la de diagnóstico de educación para adultos. Y entonces pues vamos a iniciar con la maestra de la cultura de la salud. Gracias maestra Berenice, después de que ya les dio ella un amplio panorama sobre lo que es en sí la línea, vamos a hablar ahora específicamente lo que es la educación para adultos. Y por favor, vamos a ver una presentación, como es poco el tiempo que tenemos, como les mencionó la maestra, vamos a ver la línea y vamos a dejar un espacio para las dudas, las preguntas que ustedes tengan. Se supone que para estas alturas ustedes ya deben de haber explorado el curso y ya tienen algunas inquietudes en relación a los productos que se van a estar realizando durante este semestre. Vamos a revisar cuál es el objetivo de cada una de las unidades, los contenidos que van a estar trabajando y el producto que se espera que ustedes al final entreguen, de cada una de las unidades. Bien, pues el diagnóstico y fundamentación de educación para adultos pretende, primero que nada, pues que ustedes sean competentes en el diseño de diagnósticos, pero diagnósticos fundamentados. Aquí en esta parte pues hay mucho material del que ustedes pueden hacer uso, no solamente el material que se encuentra dentro de recursos, tienen la libertad de realizar ustedes exploraciones en internet, en otras bibliografías, aparte de las que se les está proporcionando. Bien, la siguiente por favor. El programa de educación para adultos está formado por cuatro unidades. La primera unidad vamos a revisar la fundamentación de educación para adultos en México. La segunda unidad será el diagnóstico en la educación para adultos. La tercera unidad, recuperación de información para la elaboración del diagnóstico. Y una cuarta unidad donde dice informe del diagnóstico y el producto integrador, que será un informe final. Aquí hemos visto por la experiencia en otros semestres que los alumnos tienen cierta confusión entre lo que es el informe del diagnóstico y otro, el producto integrador que viene siendo el informe final. En la unidad cuatro, que es el informe del diagnóstico, no van a concentrar todo lo que se ha estado trabajando en las otras unidades, sino que se va a hacer únicamente el informe de lo que ustedes encontraron después de analizar y sistematizar la información recabada. Bien, pues aquí en esta primera unidad, que es la unidad uno, el diagnóstico en la educación para adultos, el objetivo pretende que ustedes contextualicen y terminen un espacio donde ustedes harán, a partir del cual harán ustedes ese diagnóstico. Y aquí van a identificar cuáles son las necesidades de la educación para adultos. En esta parte estaremos revisando lo que es el concepto de educación para adultos, estas manifestaciones y características de la educación para adultos. Ustedes ya enviaron algunos esta tarea, esta segunda tarea, que es el concepto, las manifestaciones y las características. Yo les voy a pedir, por favor, que en esta parte ustedes presten mucha atención, ya que la educación para adultos no es todo lo que ustedes vean, que este adulto necesita aprender inglés, que este necesita aprender cocinar. No, sino que vamos a ver qué es en lo que ustedes pueden incidir. También al ver esas manifestaciones, vamos a identificar si realmente es una necesidad de educación para adultos o no. Porque a partir de esta selección que ustedes hagan de las manifestaciones, de ahí van a elegir aquella en la que ustedes estarán haciendo el diagnóstico. Después veremos también lo que es el campo de la educación para adultos y también un recorrido histórico que ha habido desde tiempo en el que se le prestó atención al adulto, en el momento en el que se identificó que tenía necesidades educativas hasta la fecha. Yo les voy a pedir mucho cuando ustedes vayan a realizar este ensayo. Yo les voy a pedir mucho cuando ustedes vayan a realizar este ensayo. Que no vayan a elegir artículos de internet y solamente hagan un copiar y pegar. Porque recuerden que ustedes son educadores sociales que van a llegar a espacios de empresas, como les mencionaba la maestra Berenice, y van a hacer propuestas de mejora, educando a sus adultos que trabajan ahí. Si ustedes se acostumbran ahorita a buscar información de internet y no revisarla, sino solamente copiar y pegar, entonces en el momento que ustedes tengan que hacer ese proyecto, no van a tener la habilidad de construir esa fundamentación teórica. Yo les voy a pedir que sí, como les mencionaba, tienen la libertad de ustedes elegir información de la que se les está proporcionando y también información que ya se encuentra en internet, en libros, documentarse. Con sus propias palabras, construir ese ensayo de esa fundamentación. Bien, luego tenemos que la unidad 2, el diagnóstico, fundamentación de la educación para adultos, tenemos el contexto, el diagnóstico y la realización de un plan de diagnóstico. El objetivo este es que el estudiante aprenda a contextualizar una comunidad y una región determinada y elabore un plan de diagnóstico. Esto va en secuencia con lo que ya realizaron en la unidad 1. Tienen que ustedes identificar esas necesidades y a partir de esas necesidades, elaborar ese plan de diagnóstico. Aquí hay un punto muy importante. Regularmente en las comunidades donde ustedes habitan, en las colonias donde habitan, pues hay muchas necesidades y hay que hacer una diferenciación muy bien en lo que es una necesidad educativa y lo que es una necesidad social. Hay ocasiones en las que pudiera haber una confusión y decir, bueno, existe pobreza, existe delincuencia, existen necesidades alimentarias, sí, pero esas son necesidades sociales, no educativas. A partir de que ustedes identifican esa necesidad educativa, tienen que identificar también lo que es una necesidad de aprendizaje. Entonces, pudiéramos decir, es que hay muchas personas que no saben leer y escribir. Bueno, sí, esa es una necesidad educativa. Ahora, ¿cuál es la necesidad de aprendizaje? Esa necesidad educativa tal vez los esté llevando a esa necesidad que tienen de alimentación, de trabajo, de comunicación con sus hijos, con sus vecinos, con las personas que les rodean. Pero hay que identificar en cuáles pueden ustedes en esta línea incidir y únicamente va a ser en esas necesidades educativas y después identificando las necesidades de aprendizaje. Entonces, sí tendrán ya elementos para realizar un diagnóstico. Entonces, yo les pido, por favor, que se ubiquen dentro de lo que es su línea. Y en esta unidad, ustedes estarán como producto enviando un plan de diagnóstico en el que ustedes van a describir cuál es la necesidad de aprendizaje que estarán atendiendo y cuáles son las etapas en las que ustedes van a realizar cada una de las actividades necesarias para realizar este diagnóstico. Enseguida tenemos la unidad 3, que es la recuperación de la información para la elaboración del diagnóstico. En esta unidad, ustedes estarán diseñando instrumentos para recabar esa información que les permitirán elaborar el diagnóstico. Aquí les voy a pedir también, por favor, que sean muy cuidadosos en la elaboración de las preguntas, ya que si ustedes tratan de diseñar preguntas en las que quieran saber cuántos viven en la casa, cuál es el ingreso, los participantes tendrán temor de revelar información confidencial. Hay información que nos va a servir para elaborar este diagnóstico y hay información que no nos va a servir. Entonces, ustedes tienen que identificar cuál información es clave y sobre de esa redactar las preguntas de investigación. Estas preguntas no deben de sujetarse únicamente a que el entrevistado responda con un sí o con un no, ya que si le responde con un no, se estarán terminando las siguientes preguntas. Procuren realizar, diseñar instrumentos en la que las preguntas tengan opciones y den más apertura a que el participante en la entrevista pueda contestar con sus propias palabras o darles más información a ustedes que les permite elaborar ese diagnóstico. De acuerdo a la calidad del diseño de las preguntas, es la información que ustedes van a obtener. Entonces, les vuelvo a repetir nuevamente, eviten esas preguntas en las que el participante se sienta comprometido a revelar información confidencial o que le incomoden, preguntas que le incomoden. Además, recuerden también que estas preguntas son a personas que tienen poca cultura, poco desenvolvimiento de aprendizaje. Entonces, que las preguntas sean sencillitas, que les den la información que ustedes necesitan.